Con mucha frecuencia recibo llamadas de personas con historia de diabetes quejándose de que doctor los pies se me están quemando, tengo muchos calambres, mucho hormigueo, doctor tengo pérdida de la sensibilidad en mis pies, ¿qué voy a hacer? Señores, eso se llama neuropatía diabética que es la complicación número uno de la diabetes y una de las más molestosas. Dicen los estudios que aquellas personas con neuropatía diabética tienen mayor propensión a desarrollar úlceras en las piernas y en los pies. Esto es muy, pero muy importante. Escuchen esto, consíganse si tienen problemas de neuropatía diabética, el grupo de la neuropatía de Nutrilla está compuesto por uña de gato y por magnesio. Señores, el magnesio es esencial para tratar estos problemas. Usted puede ordenar la uña de gato y el magnesio para los problemas de neuropatía diabética en Amazon, Nutrilla.net, eBay, Worma.com o en el teléfono 973-444-8184. Muy bueno para esos problemas.